A veces hay situaciones de las que uno quisiera ni tener que hablar, pero hay que hablarla porque ocurren y porque además hay que demandar justicia y eso es algo a lo que no se puede renunciar. Nosotros hemos visto muchos casos de violencia de género, de violencia de género en nuestro país, una peste que en algunos momentos sube más y que tiene muchas características similares, patrones culturales, maneras de entender las relaciones de pareja, abuso de poder y que ha supuesto también un desafío para las autoridades para responder de forma adecuada cuando esto se produce. Entonces, a veces las familias consideran que eso es bien complicado, que involucrarse puede traerles problemas y hay señales. Y también hay una ruta de violencia que viven las mujeres, que ven llegar la muerte, es como si la muerte le estuviera avisando desde lejos, como un tambor que está ahí, tum, 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 diciendo para allá voy, con cada bufetada, con cada golpe, con cada amenaza, con la prohibición de ver a los suyos, con la prohibición de juntarse con alguien, con la revisión de los teléfonos, con un acoso permanente, y dice, ah, es muy celoso. Y bueno, hemos visto todo tipo de casos, pero hay casos que lesionan aún más. Yo recuerdo el caso de un señor que lo trajeron de Estados Unidos, que cometió un caso bestial en San Cristóbal. Y ahora veo este caso de este sujeto que trató de ocultar lo que había hecho, y en un principio incluso se dijo que una integrante de la Policía Municipal de Santiago había fallecido por una sobredosis. Algunos medios lo decían, otros simplemente ponían que había fallecido, y había gente que hasta especulaba en las redes sociales, pero digan el motivo, digan qué fue, qué fue lo que pasó, que sabían, o que creían saber que era una supuesta sobredosis, pero no fue eso. Yo quiero presentarle en la cara del sujeto responsable que fue apresado por las autoridades y que hoy se le va a conocer medida de coerción. Su nombre es Simón Bolívar de los Santos Abreu. Simón Bolívar de los Santos Abreu es dominicano, vive en el sector Gurabo, en Santiago, él vive en Gurabo de Santiago, y él mató a Temis Carolina Cruz Hernández, 25 años de edad, una empleada pública, empleada del Ayuntamiento de Santiago como policía municipal, residente en la Hoya del Caimito de Santiago. Dice que hace aproximadamente tres años, según los datos que he podido colectar, esta pareja tenía una relación, procrearon una hija que en la actualidad tiene aproximadamente un año de edad. El día 8 de enero fue que ella estaba en su vivienda cuando él acudió a la vivienda, Simón Bolívar de los Santos Abreu Núñez, y tenían pensado un supuesto viaje a una villa del esposo de su madre, Damaris Hernández, en el municipio de Sosúa, en la provincia de Puerto Plata. Aproximadamente, digamos, cuatro de la tarde, en horas de la tarde, ella lleva a su bebé a donde la señora que le cuidaba, y le dice que va a una salida, que va a salir con su pareja. Pero ese viaje no se produjo. Simón Bolívar de los Santos Abreu, en algún momento de esa tarde, golpeó a Temis Carolina Cruz Hernández de manera bestial. Ella perdió el conocimiento. Él no llamó a una unidad de auxilio, no pidió auxilio del 911. Estuvo ella siempre en sus manos sola. Nadie acudió en ese momento. Nadie le dio asistencia. Y estamos hablando de que eso ocurre el 8 de enero. Entonces, ya en horas de la tarde, de ese mismo 8 de enero, pasa una hermana de ella frente a la casa y ve el vehículo de él, que es un dato importante, porque él dijo que él llegó, que él la encontró así. O sea, ubicó una hora distinta cuando lo interrogaron, pero a él lo vieron, que estaba junto con él. En la noche, comenzaron a llamarle a ella y a él. No hubo respuesta en ningún momento. Y entonces, él al final de la noche llamó a una de las hermanas y le dijo que él había encontrado a Temis en la cama con la boca morada y que parecía que estaba mal. La familia acudió y la llevaron a la clínica Unión Médica de Santiago. Él fue a la clínica y todo. Él fue a la clínica como que estaba preocupado por su pareja, que él estaba preocupado. Pero cuando la familia llega a la casa, él tenía una camisa corta y una de las hermanas B un golpe que él tenía en uno de los brazos. Él tenía un golpe en uno de los brazos visible y le llamó la atención, aunque no dijo nada. Él se va y cuando volvió a la clínica a ver qué pasaba, porque él pensó que era normal, que ya él dijo que eso fue una sobredosis, que él la encontró y ya. Entonces tenía una camisa manga larga y nunca más se dejó ver los brazos. Ese hombre que ustedes ven ahí, Bolívar de los Santos, Simón Bolívar de los Santos Abreo Núñez. Qué nombre tan inmerecido, porque lo pusieron Simón Bolívar. Entonces, él le entregó un celular con la información borrada de ella. Había borrado el celular y le entregó la llave de la casa y todo. Y cuando los médicos la examinaron, ella lamentablemente falleció en la clínica, falleció al día siguiente, ella no murió al mismo día. ¿En qué sufrimiento? Ella muere el día 9 de enero y cuando muere, los médicos hablan con los familiares y le dicen que ella tenía una alta cantidad de cocaína y que tenía rastro de haber sido inyectada en el brazo derecho y que llegó a la clínica con muerte cerebral. Entonces, siguieron en el hospital, en la clínica, en unión médica, cuando el médico va y el médico legista, en presencia de un fiscal, el médico recomendó que se hiciera una autopsia legal forense, como obviamente hay que usar una autopsia. Y fue la autopsia la que determinó. la policía científica también hizo una inspección en la casa de ella. Ocuparon caquetes de jeringas vacías, una sábana con manchas que al parecer eran de sangre. O sea, tenían una evidencia de que ahí había pasado algo. al día siguiente, el día 11, fue una autopsia bastante rápido, dieron los resultados. De manera preliminar, explica que esto fue causado por un trauma cerrado del abdomen, una muerte que consideraron era un homicidio por un choque, o sea, los golpes que le perpetró en el abdomen la habían matado. Entonces, fueron recuperando evidencias y la policía consiguió una orden de allanamiento en la residencia de este sujeto. Cuando llegan a la residencia, allanaron su domicilio y encontraron muchas cosas, algunas de las cuales incluso explica. Primero, él pertenece o decía pertenecer mediante un carnet a algo que se llama Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas, FEDELUT. Él tenía un carnet de esa entidad a nombre suyo. Parece que había estado en Estados Unidos porque habían vestigios de haber tenido una residencia en los Estados Unidos, al menos, en el año 2018. También había un acta de compromiso. Encontraron los policías un acta de compromiso de la Fiscalía de Santiago, la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de Género en el año 2019. Ahí él llegó a un compromiso para 17 de enero del 2019, o sea que hace tres años, donde se había denunciado, se le había denunciado por agresión física a una menor de edad que es cuñada suya. O sea, él había agredido físicamente a una jovencita y los parientes y eso fueron a la unidad de violencia y ahí él llega a un supuesto compromiso para no golpearle. También por este acto le imponen alguna medida o había vestigios de que él debió recibir tratamiento para conductual. No sé en qué centro lo recibió, pero por ese hecho recomendaron que también recibiera tratamiento para aprender a hacer gente con las mujeres que tenía, agredía a mujeres. Generalmente cuando esto pasa le mandan a recibir un tratamiento, ¿no? y finalmente las autoridades también encuentran el mismo tipo de jeringuilla que había en la casa de ella. Ustedes saben, encuentran muchas pruebas y sobre todo la situación en la que ellas se encontraban. A él se le hace un análisis y se encuentran los rasguños, tienen la pierna izquierda, tienen la derecha porque ella se defendió, tiene golpes, fue muy rápido y hoy se le conoce medida de coerción. Pocos medios han difundido la fotografía de él, digo, ningún medio hasta ahora había difundido la fotografía de él que yo haya visto aquí, de este hombre y sería bueno verle también en las medidas de coerción porque parte de la impunidad comienza con que no se proyecte quién es el agresor. Simón Bolívar de los santos de los santos Abreu Núñez se encuentra arrestado. Hay una historia que se construye a partir de los testimonios de los parientes de una hija menor de edad de la fallecida, de los compañeros de trabajo. él era una persona extraordinariamente acosadora, tenía el control de ella, le verificaba su teléfono celular, ella decía que era muy celoso y muy agresivo, de hecho hay una hermana que llegó un día a la casa y lo encontró a él con ella pegada contra la pared al lado de la nevera y de ahí él la vio llegar y le dio un beso de que como que era que se estaban besando pero la hermana se dio cuenta que no, ese es un tipo manipulador, muy manipulador, fíjense cómo manipuló, cambió toda la escena del crimen para simular que había sido un consumo de cocaína por parte de ella. La maltrataba, la golpeaba físicamente, en algunos casos compañeros de trabajo de ella llegaron a recibir llamadas de él de forma directa respondiendo cualquier tipo de mensaje nadie le podía escribir, verificaba si ella estaba en línea en cualquier momento, a qué hora salía de línea del teléfono, de whatsapp, no podía reunirse con sus familiares, no podía visitarles a menos que él no fuera, una situación de acoso total. Siempre lo decimos y uno no se cansa de repetir que esos son signos muy graves y muchas veces lamentablemente se llega hasta lo más triste y doloroso para las familias que es el feminicidio, que es el asesinato, que es la agresión hasta morir. O sea, no es que un día se levante en la mañana y dice déjame agredir a la esposa, a la compañera, a la ex esposa o lo que sea, ese día. Es una cosa continuada, es un aviso. Dice que no hay un crimen más anunciado que el que se comete contra una mujer víctima de violencia de género porque hay todo un entorno incluso que llega a saber. todo el mundo sabe muchos testimonios en ese sentido y obviamente no hay dudas de que estuvo en la escena, de que iba a salir con ella y de que trató de manipular la escena, de que ella dejó rastros en su cuerpo, de que se defendió y este sujeto se le va a juzgar por varios delitos y quiero precisar por favor cuáles son los delitos por los que se le está solicitando medida de coerción porque me parece que falta uno. El Ministerio Público le está imputando a él violación de varias leyes pero falta la de drogas realmente. O sea, él le había él está siendo imputado por actos de barbarie actos de barbarie delitos contra violación de la ley de violencia entre familiar el código penal bueno, todo lo que ustedes quieran porte de armas homicidio actos de tortura barbarie violencia de género agravada posesión ilegal de municiones de armas de fuego esos son los cargos que él tiene y se le está pidiendo una prisión preventiva de un año que probablemente no tiene raigo es un tipo delincuente que vamos a traducir y entonces incluso hay una testigo que van y varias personas que están cooperando pero no aparece la ley 5088 porque la cocaína no es algo legal o sea si él le puso cocaína y hay evidencia que puso cocaína él quiere decir eso que él estaba en posesión de cocaína no veo que esté la ley de drogas en la solicitud o por lo menos lo que nos han comentado he conversado con algunas personas vinculadas al proceso sería importante que el ministerio público revise eso porque eso se agrega o sea no fue algo legal no fue una sustancia lícita que él puso en demasía vamos a suponer que ponga un líquido inflamable pero que es legal no cocaína entonces sería importante que se revise esto pero muy triste muy lamentable y bueno también se quiso hacer un daño incluso moral porque él la mata y después difunde la idea de que ella se dio una sobredosis de cocaína y con las implicaciones legales y de señalamientos que tiene eso es como decir ah bueno fíjate en que andaba o sea una policía municipal consumiendo cocaína mira como andaba o sea quería destruirla no solamente matarla sino destruir todo lo de ella destruir posteriormente hasta su recuerdo en ese sentido en ese sentido muy atinada la decisión tanto de del médico que estuvo ahí para la revisión del cadáver en la clínica Unión Médica de Santiago como la determinación en que se hiciera una autopsia que debería hacerse siempre que existan dudas hay muchos casos así siempre con dudas yo recuerdo un caso de una mujer embarazada que fue a los juicios que el marido decía que ella se lesionó ella misma aparecen algunos así sobre todo si no hay evidencias pero fue un caso muy fuerte lamentamos muchísimo y ojalá todo el mundo entienda que esa no es una forma decorosa de vivir que nadie merece vivir acosado perseguido con miedo las mujeres no tienen por qué vivir con miedo usted no tiene por qué vivir con miedo acudir a las autoridades que tienen que responder también es verdad que a veces los mecanismos de respuestas fallan pero ahora mismo por ejemplo las casas de acogida están funcionando casas de acogida por ejemplo donde está Santa Arias a veces no sé cambia la vida porque el delito todavía es menos pero hay que seguir trabajando en este país por recuperar una forma distinta de vivir porque eso no puede ser lamento mucho eso que ha ocurrido con esa joven una joven madre con sus creo que tenía dos hijos uno procreado con su con su agresor con su homicida que ahora va a prisión indudablemente voy a hacer una pausa y regreso de una vez los incendios en la Sierra de Bauruco ya fueron extinguidos quiero hablarles un poquito de cómo es el proceso porque es el proceso que vive el país en distintos puntos quizás en lugares donde la gente no llega una cosa que estábamos hablando es que un bombero forestal no se hace una fotografía para subirla a las redes el bombero forestal está trabajando con el fuego y es una gente generalmente adiestrada en eso de comunidades campesinas que aman lo que hacen y que no están pendientes y que pocas veces los vemos así que para mí fue más que un honor poderlos verlos trabajando en el terreno frente al fuego vamos a la pausa y regresamos de una vez y regresamos